Hola, soy el pastor David Spieth y soy Rosa Spieth. Es un privilegio para nosotros tener a sus hijos en Kidstown. Durante cada servicio en la iglesia, los líderes de Kidstown presentan el evangelio a los niños en una manera única que les explica cómo conocer a Jesús y cómo recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Y gracias a Dios, cada semana hay niños que profesan su fe en Jesús. Y todos los líderes de Kidstown y pues claro, toda la iglesia se emociona cuando uno de nuestros niños toma ese paso de fe en su propia vida. Y debido a que los niños escuchan tan bien a las enseñanzas cada semana, cuando uno pone su fe en Jesús, después el niño pregunta, ¿cuándo puedo ser bautizado? Y es por eso que como padre es posible que haya recibido una carta a una llamada de parte de nuestro equipo del Ministerio de Niños acerca de la decisión de su hijo y su deseo de ser bautizado. Aquí en Iglesia Celebration creemos lo que la Biblia dice sobre el bautismo. El bautismo sirve como un símbolo externo de la decisión que ya hemos tomado de entregar nuestras vidas a Jesucristo, de nacer de nuevo espiritualmente y de ser seguidores de sus caminos y de sus enseñanzas. El bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. El bautismo es sólo para creyentes, niños, adolescentes y adultos que han decidido por ellos mismos a poner su fe en Jesús. Y tomamos el paso del bautismo por dos razones. Uno, porque Jesús mismo fue bautizado y también porque Jesús dice que lo hagamos. Entonces, al pensar en la decisión que su hijo ha tomado y su deseo de ser bautizado, la pregunta que cada padre tiene es, ¿cómo puedo saber si mi hijo está listo? Es por eso que le queremos compartir cinco categorías de preguntas que usted como padre puede hacer para asegurar de que su hijo entiende la decisión que haya tomado. Primero, debes preguntarle a su hijo por qué se quiere bautizar y escucha atentamente a su respuesta. Al escuchar su respuesta como padre, usted debe pensar en lo siguiente. Esta sería la categoría 1. ¿Comprende su hijo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo como un bebé, creció a ser un hombre que vivió una vida perfecta para poder ofrecer su propia vida como sacrificio al morir en la cruz en nuestro lugar? Las siguientes preguntas vienen de la categoría número 2. ¿Entiende su hijo lo que significa pecar y desobedecer a Dios? ¿Entiende su hijo que el pecado nos separa de Dios? La pregunta de la categoría número 3 es, ¿muestra su hijo arrepentimiento cuando se porta mal? Luego, las preguntas de la categoría número 4 son, ¿su hijo entiende que nunca puede ser lo suficiente bueno como para ganar una entrada al cielo? ¿Comprende que sólo Jesús puede salvarnos y darnos vida eterna? Y de ahí, por último, de la categoría número 5. ¿Usted ve evidencias de que su hijo está creciendo en el Señor? ¿Usted ve algunos cambios en su hijo? ¿Su hijo le hace preguntas sobre la Biblia o habla de cosas espirituales? Si usted puede responder sí a estas preguntas, entonces el siguiente paso que debe tomar es hablar con la directora del Ministerio de Niños de su campo para hablar sobre el paso del bautismo. Ahora, si después de considerar estas preguntas de estas cinco categorías, usted diría que su hijo más probable no está listo aún para tomar el paso del bautismo. No se preocupe, eso sólo quiere decir que su hijo necesita más tiempo para desarrollar su fe. Por eso les queremos compartir algunas maneras que usted puede ayudar a desarrollar la fe de su hijo. Primero, comprometese a asistir a la iglesia y a su grupo de vida fielmente. Segundo, habla sobre cosas espirituales con su hijo. Ayúdale a ver a Dios en su vida diaria. La Biblia dice que debemos hablar con nuestros hijos acerca de Dios donde sea que estemos, sentados en la casa o caminando en la calle. Así que háblale de Dios cuando se levanta en la mañana, cuando están en la mesa comiendo, cuando van manejando en el carro y antes de dormir. Siempre hay que buscar maneras de meter a Dios en la conversación. La tercera cosa que puede hacer es animar a su hijo a leer su Biblia. O usted puede leerla y su hijo escucha. También deben reservar un tiempo para tener un devocional familiar y un tiempo de oración. También puede orar por su hijo y con su hijo, pidiéndole al Señor que le dé sabiduría a usted y a su hijo un corazón comprensivo. Y por último, otra idea sería de mirar este video sobre el bautismo junto con su hijo y al final platicar al respeto. Queremos que sepa que nos importa la vida de sus hijos y le agradecemos por haber tomado el tiempo para ver este video. Y por favor sepa que si tiene alguna pregunta o le gustaría hablar con su directora del Ministerio de Niños, estamos a la orden.